Le seguimos Viene la muerte dociendo Mil llamativos colores Ven dame un beso pelona Ven dame un beso pelona Que ando huerpano de amor El mundo es una arenita El sol es una chispita Y yo me encuentro tomando Y yo me encuentro tomando Con la muerte y ella invita No le temo a la muerte Más le temo a la vida ¿Cómo cuesta quererte Cuando el alma está herida Se va la muerte cantando Por entre la nopalera ¿Y en qué quedamos pelona? ¿Y en qué quedamos pelona? ¿Me llevas o no me llevas? No le temo a la muerte Más le temo a la vida ¿Cómo cuesta morirse? Cuando el alma está herida Cuando el alma está herida Se va la muerte cantando Por entre la nopalera Por entre la nopalera ¿Y en qué quedamos pelona? ¿Y en qué quedamos pelona? ¿Me llevas o no me llevas?